Los ciclistas Francisco Guillén y Francisco Hernández del estado de Hidalgo, mejor conocido como Los Pacos, en el grupo de la Ruta Ciclista de los Chichimecas, con 5 y 3 años participando en esta ruta, que es la decimonovena edición que se ha arrestado realizando, recorrieron de la frontera norte hasta la frontera sur, siendo varias rutas que se tienen trazadas a la principal es por el centro de México. Pero en esta ocasión se recorre por la ruta de la costa desde Tijuana hasta Chiapas, para finalizar en la frontera talismán con Guatemala. En este recorrido llevan 3.500 kilometrajes desde el inicio, que fue el primero de julio para llegar el 10 de septiembre, que se tiene programada esta travesía por México. Sí, es una ruta que se realiza año con año, esta es la decimonovena edición. Normalmente es de frontera a frontera, la frontera norte, o la frontera sur, ya sea con Chetumal o sea con Guatemala. Ahorita venimos adelantados nosotros. En esta ocasión, somos un promedio de unos 50, tal vez un poco más. Es difícil contabilizarlos porque hay zonas donde se nos agregan 3, 4, 5 personas, así como también se van. Pero de los que venimos desde Tijuana, hemos de ser como unos 30 a 35 aproximadamente, de los que salimos de la ciudad de Tijuana y todavía venimos rodando. ¿Todos son hidalgos? No, no somos de diferentes partes de la república. Vienen de Puebla, vienen de Chiapas, de todos lados, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, de muchos lados. Un promedio de 80 kilómetros diarios y el total son 4,700 aproximadamente desde la frontera norte a la frontera sur. Vamos a la ciudad de Talismán, frontera con Guatemala. ¿Los días los tiene contabilizados ya? Sí, 72 días. Esperamos llegar a la frontera el día 10 de septiembre. Sí, normalmente rodamos sobre de 8 días, 7 y un día de descanso. Se va situando en zonas un poco atractivas. Le vuelvo a repetir, en este caso los compañeros están descansando en esta frontera. Ahí se quedaron, llegaron ayer, hoy van a descansar y hasta mañana reanudan su rodada. ¿Nos han registrado incidentes en el traído? Pues graves no. Una persona en una rodada en Hermosillo, por ahí con un grupo de ciclistas, se cayó, se la asomó a la rodilla, ya no pudo seguir. Y una compañera saliendo de Tijuana también se cayó, se la asomó un poco. Nada grave, pero ya tampoco pudo seguir encerrando. ¿Tiene que ver con un tipo de religioso? No, no, no. Esto es autogestivo. Cada uno va corriendo con sus gastos. Sabemos quienes venimos cocinándonos en ocasiones, buscando lugares, precisamente iglesias, que nos brindan a veces un lugar, un espacio para poder ir a una tienda de campaña. Estaciones de bomberos, estaciones de policías, salones grandes, auditorios de las mismas comunidades. Cuando es el grupo grande, ahorita que venimos solos no pretendemos nada de eso porque siempre buscamos que el apoyo sea para la mayoría. Nosotros como venimos adelantados no buscamos eso. Si hubiera oportunidad si llegan aquí los compañeros que les brindaran un espacio sería fabuloso porque ya hablamos de 50 personas aproximadamente. Aquí es una bicicleta normal, montarle unas parrillas, unas bolsas. Aquí estas bolsas las hace de bidones de 20 litros de plástico. El cifre es que mantenga uno las cosas secas, principalmente por la lluvia. Esa es la única finalidad. Llevar una tienda de campaña, de sleeping, algunas cosas por ahí. Sí, más elemental nada más. Sí, sí, ropa principalmente, algún cambio de zapatos, equipo de aseo personal, jabón, zapato y cosas que uno va necesitando en el camino. ¿Qué les puedo decir? Que es algo bonito para nosotros. Para la edad que tenemos y andar haciendo esto, yo creo que es algo bonito. ¿Es una persona adulta la mayoría? Sí, la mayor parte, la mayor parte somos personas adultas que pues tenemos que vivir la vida. Bueno, participando en esta yo llevo tres años y el compañero cinco años y ahí vamos. Esta es la 19ª edición. Son 19 años. 19 años, sí. ¿Tiene algún nombre? Ruta Chichimeca. Normalmente este año se realiza por toda la costa de Tijuana a pasar por Sonora, Sinaloa, para hacer una variante pero normalmente esta ruta atraviesa el centro del país. que es la zona chichimeca. Estamos hablando de estados como Durango, estamos hablando de estados como Zacatecas, San Luis, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, donde hubo asentamientos chichimecas, de las tribus chichimecas nativas de estas regiones antes de la época prehispánica. Más que todo, entonces en algunas zonas como San Luis de la Paz todavía se habla chichimeco, se usan costumbres chichimecas y pues tratamos de pasar por esos lugares. En este año va una ruta de cuatro compañeros que van circulando por el centro de la República. La mayoría nos abocamos por el Pacífico, por la novedad, por conocer toda esta zona de por acá. Esta es la primera vez que pasamos por aquí, por ejemplo. A Acapulco sí hemos pasado subiendo desde Puente de Ixtla, subir a Iguala, a Chilpancingo y de ahí toda la costa chica. Toda la costa chica y atravesar Chiapas, digo este Oaxaca y Chiapas. Este sí ya lo hemos recuerdo, pero aquí, aquí específicamente nunca había antes. En cuestiones personales, nos vamos adelantando nosotros un poco por cuestiones, vuelvo a repetir, personales, pero normalmente rodamos con el mismo grupo. ¿Es mejor, doctor Mande? ¿Seguridad? ¿Puede hacerlo? Sí, es un poco mejor por seguridad. Aparte de que, pues ya en grupo, vuelvo a repetir, se buscan apoyos para todo el grupo, ¿no? E incluso hemos llegado a lugares donde nos han ofrecido algo de comer, nos han ofrecido un lugar donde quedarnos. Normalmente buscamos que tenga servicio de baño. Somos tantos que sí, es lo básico. Ya si hay una regadera o un pinaco para hacer una remojada jicaraza, es estupendo, ¿no? Si no, las pretensiones no son altas ni tampoco se trata de generar gastos ni perjudicar economías, ¿no? Lo básico. Con un promedio de más de 50 ciclistas de diferentes estados, indicó que en el transcurso se les van uniendo más a lo que los une, el de fomentar el uso de la bicicleta además de la aventura y de ir conociendo nuevos lugares, como en esta ocasión la tierra del café Atoyac de Álvarez, donde decidieron pasar para conocer este municipio para después emprender la travesía a su destino. Francisco Guillén comentó que a los lugares donde van pasando tratan de motivar a las personas para el uso de la bicicleta, además de que en algunas ocasiones hablan con las autoridades para que creen la ciclopista lo que ayudarían y sería de gran ayuda y protección para los que recorren el país en este tipo de vehículos. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.